Los deberes, los derechos que tienen como polio, y le pregunto Jorge Arturo, tomas, aceptas y recibes a Samantha Villanueva como esposa? La tomo y la recibo? Samantha, tomas, aceptas y recibes a Jorge Arturo como esposa? La tomo y la recibo? Después de haber escuchado su respuesta, no satisfactoriamente sin ninguna presión, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre de la autoridad jurídica, señor local de Maracalón, con seres, que están ustedes realmente en la matrimonio de Chile. Jorge, ya pues, vamos a regresar a tu esposa. Uh-huh.